Por más que avance la ciencia, es un empleo necesariamente que hayamos comprendido por completo el pasado. Curioso, ¿verdad? Hasta que no inventemos la máquina del tiempo, me parece a mí que no. La niña la tiene inquietante otra vez. Este acceso comunica con la Ruta 17 ergo, la Ruta 17 no es lo que acabamos de hacer. Me encantaría ver multitud de sunflora alrededor del reloj solar de Floxus. Pokémon que persiguen la luz del sol junto a un reloj que funciona gracias al mismo Astorrey. Qué bucólico. Que me toquen los... ¡Ah, no! Sí que es la ciudad Floxus. Entonces eso era la Ruta 17. Vale, pues estoy ciego. No lo sabía. Eh, oye, no va a ser Serena porque me está esperando en el gimnasio. Voy a decir... Sana. ¡Ah, no! Si son los Power Rangers. Estos sí que son la especie de superhéroes luchadores mexicanos. Creo. Vengo a decirte algo de parte de Dexio. Aquí en Ciudad Floxus podrás encontrar a cierta persona que sabe mucho sobre los Pokémon legendarios. Eso me interesa tanto o más que la Mega Evolución, si te digo la verdad. Legendario igual a bueno. Salvo que sea un ciervo. Que en este caso va a ser bastante cierto. Ah, se me olvidaba. Toma, úsalas como en juicio. Ah, copio Balls. Vale. Ah, ya encontré una por ahí, me parece. Facilitan la captura de las especies de Pokémon que ya les he atrapado con anterioridad. Van a tener muchos Pikachus dentro en el futuro para conseguir la Superbola esta, como se llame, que todavía no la tengo y la necesito. Ten en cuenta que dos Pokémon de la misma especie pueden tener características y naturaleza muy distintas. No me contéis el rollo ese ya por sopoto ciento. A veces me quedo mirando el reloj de sol y me imagino que estoy en una novela de misterio y que la sombra que proyecta marca el punto donde ha enterrado un tesoro. Es casi una referencia a la película de la búsqueda. Casi. La óbeda celeste en nuestro sol. Curar los Pokémon, lo primero. Y comprar, 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 comprar. Muchas cosas. Que llevo dos ciudades sin comprar y me lo estoy notando ya. Algún... Encontré una cosa en una papelera, pero era una papelera distinta, así que técnicamente no cuenta. Creo. Si dicen que con la tecnología actual resulta imposible fabricar un auténtico reloj solar, ¿cómo se los ha regalado a la gente y los Pokémon con la antigüedad para... Pero... ¿Un reloj de sol? ¿Te refieres a un puto palo puesto encima de un círculo? ¿Una piedra? Da igual. Es proyecta sombra. Quizá el misterioso poder del Pokémon legendario tenga algo que ver en todo esto. ¿Tú eres...? ¿De qué cojones...? No me estáis... No, el descubrimiento del reloj de sol... No se lo pongáis a los Pokémon, ¿no? No le atribuyéis cosas a quien no es. A lo que íbamos... ¡Eh! ¡Volvemos a vernos, colega! ¡Que tal va todo! ¡Soy Mr. Buenrollo el que se dedica a repartir alegría por el mundo con el poderó! ¡Imagino que a estas alturas no hace falta que te explique lo que es el poderó o sí! ¡No! Esperad un momento, me estoy trabando yo solo. Procedamos... ¡Tú sí que sabes, colega! ¡Pues chala! ¡Buen rollito para todos! Eh... Poder puntos de experiencia nivel 1, poder farmear. Si lo hubieran llamado así, nadie se hubiera... Nadie hubiera preguntado qué era tampoco. El poder puntos... El poder puntos... El poder puntos... Exp... Aumenta el número de puntos de experiencia recibido... Al término de un combate. Puedes usar los poderes son el PSH. Cuanto más los utilices, más potentes serán. Así que úsalos siempre que puedas. ¡Hasta luego, Lucas! Ya nos vemos por ahí. Vale. Cuando no entiendo una palabra, la busco enseguida en el diccionario. Dijo absolutamente nadie. Me encanta aprender algo nuevo cada día. Es algo que me llena. Lo que no puedas transmitir con amor, lo podrás transmitir con las MT. Toma, para ti. Oh, más sí que... Guay. Supongo. Si quieres otra vez, te vienes a verme en otro momento. Ya es otro momento. Ya es otro momento. Esto... No es que no quiera dártela, pero sería mejor que vienes a otro momento. Ya es otro momento. Literalmente. Mujer, no me engañes. Publicidad engañosa. ¿En qué puedo ayudar? Compro... Esto tal vez sea mucho. Pero... Voy a comprar 10. 10. 10 es un buen número. Y... No me regalan ninguna gratis. Pero bueno. Hiper pociones. Pensaba que tenía de sobra. Resulta que no. Vamos a... Es que enseguida ya debería empezar a utilizar pociones máximas. Pero por ahora aún me sirven. Digamos... 8 más. Las pociones máximas aún me da palo. Aún me da respeto. Pero es que... Restauratodos compro unos pocos. Qué demonios. Voy a comprar restauratodos como segunda opción. Que están chetos. Y cuando llegue a algún gimnasio o alguna cosa de estas complicadas siempre viene bien. Revivir. Pensaba que necesitaba. Fíjate tú, me equivocaba. Dame. Cuerda, subida o me quedan, ¿no? Con eso. Repelentes tengo para... Sí, sí, tengo. El resto de cosas creo que tengo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La cosa está razonable. Voy a pedir un despertar más por si acaso. Y ya está. Más pokeballs así exóticas. Ah, no. ¡Oh! ¡Dios! Han inflado los precios una barbaridad. Pero... ¡Jo! Me gusta hiperrayo. Es... Es hiperrayo. ¿Qué cojo sensación de acertera? ¡Ah! ¡Mi dinero! ¿A quién le podría...? ¡Oh Dios! Charizard mega, Charizard con hiperrayo. Mmm... Ah... Ah... Espérate un momento. Es cierto. Es... Cierto. 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 Por... Única vez. Poder descuento. Úsalo, por Dios. Conmigo mismo. Porque... No estoy utilizando internet para estas cosas. ¡Yu! Tengo tres minutos para comprar. Todo lo que me des... Que te follen. Lo voy a hacer. 81.000. Joder. Solo me descuentan 9.000. ¡Aaah! YOLO. Mi dinero. Mereció la pena. Piensa cuando Charizard esté tirando hiperrayos. Piensa en los hiperrayos. Puede que hiperrayos esté farmeado, o sea, esté nerfeado y algo así, pero... Es hiperrayo. Favoritismo de primera generación. A montones. Hiperrayo era bueno, así que debería seguirlo siendo, aunque probablemente no lo sea. Hiperrayo... ¡Dios! ¿Puedes aprender esto? ¿Puedes aprender falso tortazo? Me voy a cagar en tu puta madre, Lucario. Es especial, ¿no? Tú eres de ataque. Aunque, si digo la verdad, mi Ben Affleck... ¿De qué me lo he hecho? Porque creo que me lo he hecho un poco más de ataque. Déjame comprar una cosa. Espérate un momento. Espérate, hiperrayo es especial. No era... No era... ¿Ataque? ¿No usaba ataque? Ah... ¿Dónde voy a cambiar? Porque eso es categoría especial, ¿no? Utiliza el ataque especial. Para hacer el ataque, ¿no? Tiene que molar Velaforgo y tirar un hiper... ¡Hostia, Godzilla! Godzilla tirando un hiperrayo tiene que molar un montonazo. ¿Qué cojones? Godzilla por ahora, que además tiene movimientos un poco peores. Fíjate tú. Golpe era bueno. ¡Ya no lo es! Ha encontrado tu sustituto. ¿Ves que bien? Hiperrayo... Vamos a ver qué tiene Charizard y me planteo las múltiples ventajas o no de enseñarle hiperrayo. Votofuego solo me va a valer para los combates dobles y no es tan bueno. No es tan espectacular. Voy a quitarle botofuego a la mierda. Básicamente. Me da igual que Charizard no sea de ataque especial. O sea, Charizard... Godzilla no sea de ataque especial. Es un hiperrayo. Queda bien. Tiene estilo. Por lo menos ganas por puntos de estilo. Y dices, mira, no me has matado, pero has quedado bien. Me voy a morir igual. Yo en primera generación, la primera vez que jugué hace la hostia de tiempo, literalmente mis 6 Pokémon del equipo tenían hiperrayo. No os estoy tomando el pelo. Cuando ya me lo pasé, o sea, Mewtwo hiperrayo, los 3 pájaros hiperrayo, Dragonita hiperrayo y Charizard hiperrayo... ¡Ya está! No sé qué hacer. Hiperrayo. Era la solución a los problemas. Botón de solucionar problemas. Hiperrayo. ¡Y ya está! Eh... ¿De qué cojones estaba...? Ah, quiero comprobar una cosa antes de nada. Se me ha pasado el descuento. Era de esperar. Estaba perdiendo el tiempo como subnormal. Charizard pregunta... Tiene algo de ataque especial. La verdad es que no tiene gran cosa. Tiene más de ataque, pero... Escala razonablemente bien. Lo malo, que Mega Charizard X es de ataque y no de ataque especial. Lo cual es un problema. Pero creo que le baja. Voy a guardar, que no sé si he guardado y continuamos. Ahora soy más feliz. Gracias a que tengo hiperrayo. ¿Puedo leer los recuerdos...? Ah, tengo que volver a la ciudad anterior, por cierto. ¿Puedo leer los recuerdos de los Pokémon? Por algo me llamo en clarividente. Vaya... ¿Quieres que haga evocar los recuerdos que inciden anteriormente de alguno de tus Pokémon? ¿Pero me vas a recordar algún ataque o cómo va esto? Eh... No. A ninguno de estos. Están... Oh, mira. Ha rellenado... ¿Por qué se meten en la caja 6 cuando la caja 3 tiene espacios libres? ¿Y la 4? Y la 2, creo. ¿Por qué se meten en la caja su puta madre de lejos? Debe ser la última que mira o algo así. A lo que iba, yo qué sé. ¿Pikachu? Ante la duda, superamigo. Superamigo estaba presente cuando Mizanir atrapó a Burmy. El Pokémon recuerda intensamente los celos que sintió. Momento, un momento. ¿De Burmy? ¿Mi superamigo tiene celos de Burmy? ¿Precisamente? No, gracias. Déjalo. Creo que me estás tomando el pelo. Eh, no me ha pedido propina. Qué extraño. ¡Hombre! Vámonos de tiendas. ¿Por qué no? Eh, abrigos. Ropa de invierno. Me gusta razonablemente este. Si os digo la verdad. Voy a comprar. He comprado un hiperrayo. Hostia. Empiezan a costar caras las cosas. Las zapas. No, gracias. Los pantalones. Los pantalones de Hister estos desgastados. No, tampoco. Gracias. Y qué clase de... ¡Ah! Demasiado Gunstap a mi estilo. Eh, déjalo. Aunque a lo mejor me pongo la gorra roja a juego. ¿Quieres usar el probador o no? Te aviso me si necesitas algo. El gorro de invierno. Paso del gorro de invierno un montonazo. Me voy a poner... La chaqueta con cremallera. Porque ya hace fresquete. Esta no. Eh... ¿Cuál demonios? Azul oscuro. Bueno, yo pensaba que en rojo y negra, pero... Y la gorra me la voy a poner a juego. ¿Dónde hostia está la gorra? En lugar de la gorra militar, me voy a poner la gorra militar roja. Que no me parece militar, pero bueno. Me voy a poner la gorra original, pero con la plumica. Así estoy... Mejor, supongo. Llevo pantalones cortos. Ah, no. No son pantalones cortos. Menos mal. Si no hubiera quedado un poco paleto. Confirmar. No hay nada que te acabe de convencer. Echa un vistazo. No sé por qué me dice esto cada vez. Me he puesto... Claro, no he comprado nada. Pero es que ya lo compré con anterioridad. No te das cuenta. He cambiado el color de mis ojos para que haga un juego con mi ropa. Me encantan las lentillas. Déjalo. Mejor no miro. Lo más importante para mí es elegir la ropa que permita moverme con agilidad. Por eso llevo el kimono. Y nunca jamás me lo cambio. Pero vengo a las tiendas a... No sé muy bien exactamente. Tengas un buen día. He comprado aunque creas que no. No me tires indirectas. Espero que cuando sea mayor siga teniendo a mis Pokémon. Así los podré intercambiar con mis hijos. La gente esta en sus herencias pondrá Pokémon? Pondrá... Le... Hereda a mi Pokémon... Mi... Hijo... No. Chan, 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 chan. La tenían escondida pero aún así no tenía nada. Poder oculto es un movimiento que cambia el tipo en función del Pokémon que lo haya aprendido. Sin embargo, la potencia es siempre la misma independientemente de quien lo utilice. Oye, tú usa esto para despertar los poderes de los Pokémon que los Pokémon tienen integrados. ¡Poder oculto! Mierda, porque el poder oculto es útil. Es útil de la hostia. Pero no sé lo que me va a salir así que... Por ahora no lo utilizaré. Un buen día descubrí que era capaz de predecir el tipo de poder oculto que un Pokémon puede aprender. Sí. ¿Quieres que use mi...? ¡Eh! ¡Eh! Tú me caes bien. Fíjate. No daba... ¿Pikachu, por ejemplo, qué poder oculto aprendería? ¡Tipo hielo! ¡Coño, Pikachu con un ataque de hielo! No está mal. No está mal. Es que esto iba por los IVs o por alguna movida. Entonces... No, o sea... Si el vacío de papeleras no llega a ser... No... No llega a ser lo que un personaje de la historia, me voy a sentir defraudadísimo. Tiene que tener algún trasfondo. Porque... ¡Os lo juro! ¡Todas las puñeteras papeleras están vacías! ¡Todas! No es normal... ¿Por qué has intentado entrenar a Charizard? Charizard, quita de medio. No chupes cámara. Voy a ver los poderes ocultos de todos, porque esto es útil. ¡Volador! Vale. Este, por ejemplo, no me vale para absolutamente nada. Solo tengo que hablar con él. Estoy buscando en la pantalla táctil y solo tengo que hablar con el tío, literalmente. ¡Frogi! ¡Veneno! ¡Neeh! ¡Hostia! No... ¿Por qué miro a la pantalla táctil? ¡Goshila! ¡Ay! Voy a quitar el corte. Voy a volver. Ya. O sea, pero ya. Estoy volviendo. ¿A cuál le he dicho? ¡A volador! ¡Dios! Molaría ver a él... Molaría ver volar a Godzilla. Sería... Sería curioso. Sigo mirando la pantalla táctil. ¿Por qué? Tengo que hablar con él. Es que no comprendo que alguien haga algo por mí. ¡Ah! Lucario tendría un ataque de tipo hielo. Para los dragones sería bueno. Tipo tierra. Pues... No sé qué deciros, pero... Pikachu... O Lucario. Sobre todo Pikachu, que tiene los ataques todos de lo mismo. Pikachu creo que lo voy a enseñar poder oculto. ¿Sabéis lo que os estoy diciendo, no? ¿Comprendéis lo que os digo? Porque... Pikachu mata dragones... Sería un nombre cojonudo para una película, entre otras cosas. Y el movimiento que voy a olvidar... Mierda. Es que... Rayo, trueno y bola voltio... Podría olvidar ataque rápido. Sí, ataque rápido a estas alturas es un poco patético. Además Pikachu está entrenado mayormente a ataque especial. Lo malo es que su esta es de ataque. Sí, ataque rápido a salir fuera. Bueno, de todas formas ya sé... Porque los IVs haciendo combates no cambiaban, ¿no? Son los EVs lo que cambia de toda la vida. Ya digo, el concepto de IV-EV... Lo tengo un poco borroso todavía. Porque las generaciones en las que entraron... En juego esas cosas... No jugué activamente. Pero Pikachu mata dragones... Ahora es una cosa. Ah... Eh... ¿Dónde...? Espérate... ¿Quién cojones...? ¿Cuándo te has colado aquí? Pikachu es mi superamigo y nadie más. Tú puedes dormir. Eh... Voy a olvidar corte. Y voy a enseñar falso tortazo. Tú eras el olvidar... Eh, efectivamente eras el quitar movimientos. Bien. Tú vas a olvidar corte. Porque el chiste ya duró demasiado. No... Al final no me valió. Tanto como pensaba. He olvidado corte... De puta madre mayormente. Y le voy a enseñar... Falso tortazo. Porque hay Pokémon que deben ser capturados... Y no me... Y me sale fatal. Sigo sin saber cómo puede una espada meter el falso tortazo... Pero... No lo voy a... Que sí, que sí. Le estoy dando al botón de sí. No voy a cuestionar más cómo lo hace. Bien. Y nos vamos volando al pueblo donde estábamos. Con nuestro nuevo modelito. Que no está nada mal. Ahora lo que pasa es que me saldrán todos los Pokémon que me hagan la contra a las espadas y las maten en un momento. Pero bueno... Nadie es perfecto. Que... Estoy... Cagada cerebral... Vale... Volar. Quiero volar. Vamos a la siguiente ciudad. Coño... En la imagen me han solto un spoiler bastante grande, yo creo, de lo que había por ahí. La 2DS es un poquito putre. Y es que la... Yo me pillé la 13XXL porque es grande. La pantalla de arriba solo es ya como la de la PSP de grande, yo creo. Creo que no como la de la Vita, pero como la de la PSP debe ser más o menos. Y aunque la resolución no es que sea gran cosa... No sé, a mí me gusta que sea grande para poder ver... Todo. Como... Como los móviles, que ahora cuanto más grande mejor, macho. Es ridículo. Si pierdo algo, mi Lurray siempre me lo encuentra. Los Pokémon son geniales, ¿a que sí? Son geniales para que trabajen sin pagarles dinero. Son como los inmigrantes... Ah, eran anteriormente. No hubo manera de encontrar un traje rojo de mi talla, así que al final pasé de unirme al Team Flare. Hazme caso, es lo mejor. Aunque yo voy de rojo mayormente, pero... Así me infiltro. Tú... Eres un gentleman. Ah, hola. Tú debes ser el aprendiz del profesor Ciprés del que tanto he oído hablar. Si quieres saber todo sobre el Serneas, este es tipo raro que nos enseña cosas de los legendarios. El Pokémon legendario de la región de Kalos, Serneas, por si me he saltado esa palabra... Has venido al lugar adecuado. Hace 800 años un Pokémon llamado Serneas... Bañó de luz con sus cuernos la región de Kalos. Todo humano y Pokémon al que alcanzó la luz sintió ese preciso instante un... Torrente de energía y vitalidad recorriendo todo su ser. Al mismo tiempo un bosque tupido y frondoso surgió de pronto rodeando a Serneas. Cuenta que Serneas es un Pokémon de gran generosidad que cuando siente próximo el fin de su milenio de vida, vive en mil años, libera la energía que le queda para compartirla con todos cuantos los rodean. Yo quiero saber la historia de Ibetal. La historia de Ibetal tiene que molar. Es un cabrón. ¿Por qué? Porque es un dragón y los dragones molan y la leoparda de alguna forma. Seguramente. O eso espero que sea, porque como sea que es un Pokémon lleno de bondad con ese diseño, cualquiera lo diría. Compartirla con todos los rodean o algo así es un Pokémon guay. Cuando hace tres mil años una cuarenta guerra solo calos, un Pokémon apareció de la nada y acudió al rescate de los Pokémon heridos. Nos falta que nos afirman que aquel Pokémon no era otro que el propio Serneas. Sería otro Serneas, porque si vive mil años, difícilmente. Aunque también cabe pensar que ese detalle sea una quimera añadida para visualizar un poco el relato de otro modo demasiado sombrío. Tras liberar su energía, Serneas se transformó en lo que parecía a todos lizos un gran árbol seco que quedó engullido en las entrañas del bosque. O al menos, eso cuenta la leyenda. Que es una leyenda y no debe ser tomada en serio, por lo tanto. Oye, ¿esos tipos de vestidos de rojo todavía andan buscando al Pokémon legendario? Recuerdo que hace unos años otro grupo acudió a mí con las mismas preguntas. Ya, si es una cosa... De no, nunca acabar. Tío, en serio, cuando veáis albacia para pelear, no le dejéis entrar en casa, es tan fácil como eso. Me estáis jodiendo. Gracias por este mundo lleno de Pokémon, albricias y zapaletetas. Desde que falleció mi esposa siento un gran vacío en mi corazón y una soledad inmensa. ¿Serías tan amable de prestarme uno de tus Pokémon para que tú eres tonto? ¡Eh! Espérate un momento, tengo... Y si no fuera mucho vídeo, ¿puedes ser uno de nivel 1 a lo sumo? Sí, pero si puedes mirar la caja... ¿De veras? No sabes lo que acabas de darme. ¿Qué Pokémon vas a prestarme? Ponme que puedo de la caja. Hay que tener por culo. Ah... Un momento, un momento. Tengo cariño a mis Pokémon, bla 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 bla, mayormente ha dicho. Voy a la caja. ¿Quieres un Raltsh o una cabra? ¿Qué quiere? Un Ral... ¿Tiene cara de folla cabra? No lo he mirado muy bien, pero probablemente tenga... Tiene cara de folla cabra. Creo que le voy a regalar una cabra. Es de nivel 1, así que... Ha dicho que de nivel 5 a lo sumo, quiere decir que 5 o menos. Tengo cabras para aburrir. Eh... Lucario, quédate con las cabras un rato. Te ha tocado un Marip, hembra... Con naturaleza raro, que creo que ni siquiera es... Ni siquiera le sube ni le baja nada. Estupendo. No se perdió nada. Podría intercambiarlo al azar en el GTS, pero hace un montón que no cambio en el GTS. Porque la conexión de internet, no sé por qué, no quería conectarse en la 3DS. Luego los usaré para cambiar con gente random y ya está. Eh, tú no eras. Pero es un porculo tener que volver a la caja apuesta para darle al Pokémon. Toma, tengo una cabra para ti. Una deliciosa cabra. De veras, para ti, para siempre. Vaya, encantado de conocerte, Marip. Sé que no es muy divertido hacerle compañero a un anciano como yo, pero espero que podamos llevarnos bien. Y... Y... Mira, tío, tienes pasta. O sea, la tele de plasma la veo aquí. Ah, no, ¿por qué he hablado? Tele, tele... No, basura. No, las neuronas se están perdiendo. Poco a poco. No, prestéis atención. No hay nada interesante. Es la televisión. Viene, viene, es prácticamente la definición de... Ah... Marip, es tan viva, macho y juguetón, que siempre siento que rejuicio a su lado. ¿Qué eres de vuelta? Nada, nada, para ti. Ah... A lo mejor después del tiempo no me va a dar ninguna recompensa. No, Nintendo, mal. Tienes que enseñar a los chiquillos con tus juegos que cuando haces una buena acción te recompensan. Si no van a estar por ahí, por la calle tiraos, pegándoles patas a un bote. Lucario, vuelve, anda. ¿Lo has pasado bien con las cabras? Claro que sí. Eh... Contigo al final no sé si... Ah, no, sí, sí, sí. Tú contigo sí que hables, sí. Bien, tenemos un gimnasio. Un gimnasio es igual a bueno. Un momento, ¿qué me han dicho? Los objetos que he usado se moverán a punto fácilmente, accesibles a tu bolsa. Ni puta calavera de lo que me han dicho. Oh, mierda, es verdad. Tenía un combate pendiente con esta. Me dice Landir. Se me olvidó. Solo estaba pasando por enfrente. Recuerdo lo que te dije en aquel café de Ciudad Aluminale, que tú y yo íbamos a ser rivales. Sí. Venga, déjame comprobar hasta qué punto me has hecho más fuerte. Eh, creo que no funciona así. Si te gano, gano la experiencia yo. Y todavía... Oh, Dios, tiene un Pokémon. Nos gustamos perdidos. El Gatico siempre lo manda el primero. Me gusta mucho el Gatico hasta. Anda, Pikachu, no me acuerdo que estabas tú delante. Ah, creo que un Trueno, si le acierta, sería una opción... Oh, no, sorpresa. Turno gratis, la cabrona. Ah, soy la mierda. Tengo un turno gratis. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, pues tú te morías. Casi. Vale, ahora un ataque que no falle. Como Trueno, que tiene por habilidades. Un golpe crítico, porque sí. Aunque se iba a morir igual, aunque no hubieras hecho crítico. Pero bueno, cuenta bajo Pikachu, supongo. Me he ganado un chorrón y medio. Vaporeon. ¿Ese es tu Pokémon nuevo? Pues Pikachu, vas a seguir un ratico más, fíjate tú. Hola, Vaporeon. Quiero que te voy a presentar a Super Amigo. Ataque rápido, no vale. Ataque crítico, porque sí. Adiós, Vaporeon. Ha sido un placer. Venga ya. Ahora me gustaría tener ataque rápido. Y sin embargo no lo tengo. Pikachu, tienes solo 18 de vida, pero confío en ti. Bien, no ha usado ataque rápido. No hace falta que confíe en ti. Pensaba que recibes un ataque rápido, porque quita poco de vida. Me meto Vaporeon, lo que pasa es que es tanquecillo. Me enseña trueno, tiene trueno. Chessnaut. Vale, ahora Pikachu ya te toca. No, Chessnaut. No tiene mucha defensa especial, tendrá más defensa física, digo yo. No, guardémonos la carta del poder oculto para otra ocasión. Se da nuestro ataque sorpresa. Bueno, Ben Affle, vamos a hacer esto totalmente injusto. Un lanzallamas. No le voy a tirar un hiperrayo. Todavía. Poder oculto y hiperrayo son mis cartas en la manga. Lo cual a la inteligencia artificial le importa cuatro huevos, pero me siento yo mejor. Absol. Sol. Siniestro. Lucario. Aquí te toca la mega evolución. Y sube del nivel un poquito, por favor. Esfero oral y hasta luego. Y ya está. Tiene un Pokémon más, pero no ha cambiado mucho la cosa. Pikachu sufrí un poco porque no lo quería curar ni cambiar. Y porque es un Pikachu y no tengo la super esfera, no sé cómo se llama. Voy a llamarlo super esfera porque nunca jamás me acuerdo del nombre de la esfera esta de chatar a Pikachu. Que es ahora mismo el objeto que más me haría falta. Pero tengo que capturar Pikachu al azar para que me salga y no lo he hecho, la verdad. Oh, qué desgracia. Cuéntame tu secreto. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Vas mejorando. Aún tienes dos huecos. Si te fijas, cuando luchamos en combate Pokémon, hay unas esferas arriba. Cuanto más Pokémon tengan, más bolicas salen. A ver si lo vas pillando. Mi equipo se ha vuelto más fuerte, pero tú siempre vas un paso por delante o dos. En este caso. Venga, acércate que voy a curar a tus Pokémon. No hace falta que vuelvas a curarte a cuatro posos atrás. Tu equipo y tú te hace condiciones de retar al líder del gimnasio. Mucho ánimo. Estaba haciendo turismo todavía.